Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo tiene tu pequeñita? Esta es su partida. De él. De él. Sí. ¿Pensa yo? Ya, incluso no le va a ser perfecto, ¿no? No. ¿La otra así un poquito? Sí, la pensaba en el ente. Ya, ya no le de rotito. Ya, ya no le de rotito. Le ponga esto. Le ponga esto solito. Igual va a causar un mismo que dice. Claro, ya voy a necesitar todo. No, solo se hambre. No, solo se hambre. ¡Ay! Ya, ya la ponga… No, ya aquí. ¡Ewe! ¡Ewe! ¡Suscríbete! 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 De verdad me parece muy buena ya que no hay cola, como a veces en los centros de salud. Ahorita le han puesto la sarampión, la varicela y el neumococo. De verdad muy buenas, se ven de verdad buenas que con el tema de la estructura, el distanciamiento, los protocolos, que se ha tomado la entrada y todo. De que vengan de frente acá a vacunarse ya que no hay cola y tampoco, o sea, y hay distanciamiento social, ¿no? Me parece bien, me parece importante por todas las enfermedades que prevenimos. Me parece que es un lugar que está bien cuidado, ¿no? Limpio, ordenado, que cumple todos los protocolos que necesitamos. Y agradecerles, ¿no?, que estén cuidados nuestros niños. Que si tienen niños pequeños, que los traigan, ¿no?, que toda vacuna es importante. Bien, nosotros acá nos encontramos desarrollando la segunda campaña de vacunación en la Videna, de manera conjunta con la Diris Lima Centro. Hoy hemos desarrollado esta campaña y nosotros lo que ofrece el legado son ambientes grandes, ventilados, que nos permite tener un flujo adecuado, sobre todo que hoy vivimos todavía la pandemia para que las personas nos sigamos cuidando y evitemos seguir contagiándonos. Entonces, para eso, este espacio se ha implementado con toda la garantía para que las personas puedan venir a recibir sus vacunas, ¿no? Recordemos que las vacunas siempre son gratuitas, son de calidad y son seguras. Nosotros hemos ampliado, la semana pasada estuvimos con niños, hoy estamos ampliando el grupo de personas. Vamos a vacunar también, además de los niños menores de 5 años, vamos a vacunar a mayores. Y en este caso, especialmente a las niñas con BPH, que es la vacuna del virus de papiloma humano, que es el cáncer contra el cuello uterino. Niñas de 9 a 13 años. También contamos con vacunas para las gestantes, que es la vacuna de la DTPA celular, para proteger a la mamá y al bebé. Y además, también contamos con vacunas contra el neumococo para todas las personas mayores de 60 años. Es decir, hemos ampliado nuestro grupo para que las personas puedan acudir de manera responsable a una vacunación segura. Invitamos a toda la población, nos encontramos hoy viernes 18, mañana sábado y domingo, y vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Pueden ustedes hacer su registro correspondiente y después pasar por los módulos, que es todo completamente garantizado porque el espacio que se brinda es con mucha garantía.